Ramiro Ibarra, a ver, Ibarra, usted se comprometió la semana pasada en que iban a poner manos a la obra en la casa sala velatoria de aquí de Lago Pueblo. De hecho, vemos gente trabajando. Buen día. Sí, buen día, así es. Vimos el Estado que, si bien lo conocíamos, veníamos demorado con las refacciones en función de la nota y también uno a veces no tiene la planificación o el tiempo de estar en todos lados. También es importante lo que nos muestra la prensa o la gente cuando nos hace sus comentarios. Así que pusimos Gabriela Bamón, de la directora de Hábitat, que es quien está haciendo viviendas sociales, puso a disposición su equipo. Esto es un equipo propio, el que está trabajando. Vamos a iniciar con el cerco perimetral para poder dividir la sala de lo que es desarrollo social y también de las casas de los vecinos, que es importante para darle un marco ahí de privacidad. A las familias que están pasando un momento doloroso. Así que es eso. Y ahora cuando mejore el tiempo, iniciamos con la ampliación de la sala, que vamos a hacer una sala más para tratar de tener dos salas, porque, bueno, a veces es necesario también. Así que, bueno, hemos decidido invertir y poner el mejor a esta sala, que es importante para toda la comunidad de Lago Pueblo. Empiezan a dar respuesta a una demanda de unos cuantos años de la gente aquí. La sala tiene unos cuantos años, la usa muchísima gente. Habían llegado algunas críticas por el Estado. Si bien adentro tiene algunas condiciones, a veces los sanitarios también hay que mejorarlos. Bueno, es brindarle un mejor servicio a la gente que viene acá. Nos habías dicho que iban a mejorar el aspecto, iban a poner el cerco perimetral para que los perros no entren con basura, no hagan sus desastres. Pero ahora directamente una ampliación en lo que está anunciando. Sí, lo hablamos con el Intendente y lo ve como un punto también importante. Y, bueno, nos aprobó, nos autorizó a hacer una ampliación, a hacer una sala más, que veremos si se usa como una sala de espera de la gente o si se usa también, por el caso de que tengan que utilizarlo dos familias, darle ese fin también. Así que, y reunirnos después con la gente que lo utiliza para tener un mejor servicio. ¡Gracias! ¡Gracias!